beneficios para la institución poder obtenerlo. De tal manera que desde aquí, desde Maracaibo, desde el Hospital Universitario de Maracaibo, en el cual hemos tenido y hemos hecho una reunión previa con el señor director, obtenido el informe de cómo está funcionando hasta ahora, pues todo el apoyo en relación con el buen funcionamiento que demandan nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y desde luego, para seguir brindando un buen servicio, es por lo que hoy nos encontramos aquí en vista de seguir contribuyendo con estos insumos que son necesarios para la salud de los maravinos, para la salud de los ciudadanos. De tal manera que desde aquí podemos nosotros decir, cuenten con nosotros, Viloria, con los diputados y diputadas del Consejo Legislativo, con los alcaldes, en el caso de San Francisco, con Omar, con estas instituciones que estamos trabajando de la mano de nuestro pueblo, siguiendo la lucha día a día de la Contraloría Social. Esto fue producto de la investigación de la Contraloría Social. Y que con los organismos de seguridad llegamos a tres residencias que estaban dotadas, todas, todas dotadas de estos insumos. Y de tal manera nos ha permitido hacer los procedimientos legales que ya se han realizado a los efectos de poder donarlo a dicha institución. Y en este sentido nosotros queremos ratificar. La lucha al contramando de extracción la vamos a seguir dando. Al acaparamiento y a la especulación la vamos a seguir dando. Y la vamos a derrotar. La vamos a derrotar porque el pueblo venezolano está convencido que esta lucha la vamos a ganar por el beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. Quiero dejar con ustedes al concejal, presidente de la Cámara Municipal, Dilwin Arrieta, a los fines de que nos explique cómo ha sido la ordenanza que permitió a través del CINSO obtener pues estos procedimientos legales que permiten hoy donárselos al pueblo a través de estas instituciones. Gracias Eduardo. Agradecer a los medios de comunicación por su presencia. Agradecer a los trabajadores del hospital universitario por esa dura lucha que vienen dando. Y por supuesto por seguir brindando salud al pueblo del Zulia, al pueblo de Amaracaibo, al pueblo de todos los espacios que hacen vida en el territorio Zuliano. A nuestro director, el amigo Samuel Viloria, un gran luchador de la salud de muchos años. Nosotros en vista de tantos atropellos, de conocer verdaderamente lo que hoy existe en Venezuela, que es una guerra económica, no lo pueden negar. Esto es producto de esa guerra económica que han tratado de someter a nuestro pueblo a necesidades, a hambre, a lo que ellos hayan querido hacer. Por supuesto el alcalde economista Omar Prieto al frente de todas las políticas públicas de San Francisco y por supuesto generamos una ordenanza que hace y rige la vida pública de San Francisco, la ordenanza del CICSUM que le permite al alcalde Omar Prieto asegurar los bienes, las vidas y por supuesto también asegurar y garantizar que la salud, que la alimentación y cada una de las necesidades básicas de nuestro pueblo lleguen como debe ser. Aquí nosotros hemos hecho un gran trabajo gracias a nuestros cuerpos de seguridad, a los fiscales CICSUM, a nuestra policía bolivariana de San Francisco, que hizo un gran trabajo en este comiso que se logró incautar más de 110 toneladas, Eduardo, corrijo, más de 110 toneladas que hemos conseguido en las inmediaciones de algunas cinco residencias ubicadas en la parroquia San Francisco, entre la organización San Francisco y la organización Coromoto. Y por eso también en vista de estas cosas, de estos atropellos, de estos desmanes de algunos supuestos empresarios, de algunos supuestos hombres comerciantes, se ha generado también el decreto 199 para garantizarle la estabilidad al pueblo de San Francisco, garantizar la alimentación y por supuesto también la salud. Hoy estamos aquí haciendo entrega de estos insumos médicos quirúrgicos que van a beneficiar al pueblo del Zulia, que van a beneficiar al pueblo de San Francisco a todo el pueblo que nos visita en el hospital universitario. Por eso hoy, más de 11 toneladas que estamos entregando, es el primer aporte que hacemos y vamos a seguir por todo el Zulia a llevar estos insumos que debieron estar en los hospitales, que debieron estar en los centros de salud, no debieron estar acá parados, en casas, tratando de desestabilizar con falta de insumos en los hospitales para que genera la zozobra en la población. Por eso agradecidos al pueblo de San Francisco por hacer las labores de inteligencia social, agradecido de nuestro alcalde que siempre ha estado presente en cada una de las necesidades de nuestro pueblo ahí en San Francisco, hacemos la labor. Le pedimos a las autoridades competentes de otros municipios que ataquen el bachaqueo, que ataquen la guerra económica, que ataquen estas cosas que suceden en San Francisco. Estamos seguros que esto no solamente lo hay en San Francisco, estamos seguros que en Maracaibo también lo hay, estamos seguros que lo hay en otras ciudades, y por eso le pedimos a las autoridades competentes, no sean cómplices, no se hagan cómplices y no se tapen los ojos ante las necesidades de un pueblo. No traten de generar zozobra en un pueblo, no traten de hambrar un pueblo para tratar de tumbar un gobierno. El gobierno de Nicolás Maduro está seguro y nosotros garantizamos la salud y la alimentación a través del diseño de políticas públicas como el SIGSUM, delante de nuestro alcalde, economista Omar Prieto. Sí, gracias Dirwin. Quiero decir que esta es la primera entrega, iremos la próxima semana a otras instituciones que también requieren de estos insumos y que estaremos nosotros visitando y distribuyendo todo lo concerniente a este material tan necesario para esta institución. Pero antes quiero que el diputado Alexander Villalobos también nos diga cómo ha sido este proceso que ha venido desarrollándose desde el municipio de San Francisco.